Hoy vamos a hablar del movimiento SMAOR o el movimiento de Nueva Comunidad. El orden de las palabras sería un prólogo de fases de desarrollo por etapa y, finalmente, la conclusión seria. A partir del año 1962, Corea experimenta una tremenda transformación económica. A medida que avanzaba la industrialización, la gente rural abandonaba el campo y se trasladaba a zonas urbanas, ocasionando prácticamente el abandono del campo. Se acentuaba la diferencia de nivel de vida entre las zonas urbanas y rurales. En 1970, el entonces presidente de Corea, Park Jong-hee, lanza el movimiento SMAOR o SMAOR UNDONG, a fin de mejorar los ingresos y las condiciones de vida de la gente rural. Se introdujeron programas como en cómo encontrar fuentes de trabajo alternativo fuera de la temporada, formar cooperativas para la producción de arroz y cebada, suministro de electricidad y construir fábricas. El movimiento fomenta el espíritu comunitario de los vecinos, no solo en el campo agrícola, sino también en industrias lácteas y pesqueras. El espíritu se basaba en los tres principios, laboriosidad, autoayuda y cooperación dentro del marco del amor a la patria. Hablemos de las fases de desarrollo por etapa. La primera etapa sería de 1970 a 73. Crear una firme base para el programa. Así que se entregan 335 sacos de cemento para cada una de las 33.000 aldeas del país. Se eligen un hombre y una mujer como líderes para la planificación y su ejecución de proyectos requeridos por su comunidad. Primero, mejora del medio ambiente. En el exterior, ampliar la red de caminos y puentes, etc. En el interior, lavandería colectiva, mejora de tejados, cocinas y baños. Dos, mejora de ingresos agrícolas. Ampliar caminos vecinales, mejora de semillas y trabajo compartido. Tres, cambio de actitud convencional, promoviendo el estilo de vida frugal y cooperativa. Se crea el Instituto de Formación de Líderes Samaul a nivel nacional. Resultado, cambio radical en la vida rural. Producto nacional bruto per cápita de 257 dólares en 1970 a 375 dólares en 1973. Etapa 2, que correspondería a 1974 a 1976. Se convierte en toda una campaña nacional, extendiéndose a fábricas y corporaciones. Primero, elevar la renta. Segundo, reformar actitud de vida y mejora del medio ambiente. Tercero, arreglar los pequeños ríos en función del campo agrícola. Resultado, la renta per cápita coincide más del doble de la etapa anterior, pues en 1976 asciende a 765 dólares. Etapa 3, que correspondería a 1977 a 79. Se esfuerza por unir las áreas rurales con las urbanas. Primero, se crean instalaciones culturales y de bienestar para áreas rurales. Se fomenta la garandería y plantas especiales más rentables. Se crean parques industriales para combinar agricultura con manufactura. Se extiende a medios industriales para la productividad, mejor uso de materiales y manejo de las manos de obra. Resultados, se logró la mejora de productividad. La renta per cápita durante 1977 a 79 se devoló ascendiendo a 1.394 dólares. Se disminuye la diferencia regional. Etapa 4, que correspondería a 1980 a 1989. La muerte inesperada del presidente Park Chao Yi puso a todo el país en un caos político y social. Los dos gobiernos siguientes representan un periodo de turbulencia sin precedentes y un efecto adverso para el movimiento Semahol. El sector privado se hace cargo del movimiento a principios de los años 1980. El Centro Semahol-Undón queda registrado como una corporación legal el 1 de diciembre de 1980. El 13 de diciembre de 1980 entra en vigor la Ley de Fomento del Movimiento Semahol para facilitar la organización voluntaria del sector privado para asumir la campaña. Primero, ayudar en la eficiencia de la distribución de productos agrícolas. Se crea la Unión de Crédito Semahol. Segundo, se crean parques en todo el país. Tercero, durante los Juegos Olímpicos de Verano celebrados en Seúl en 1988, el movimiento tuvo un papel importante para el buen éxito del evento deportivo global. Semahol, con su lema de la orden, amabilidad y limpieza, brindó su apoyo en todo el país. Resultado, la renta per cápita alcanza 4.934. El movimiento entró en la nueva etapa con un nuevo compromiso adquirido. Etapa 5, que correspondería 1990 a 1998. Crecimiento sostenido autónomo. Nuevos cambios en la campaña, acorde con los cambios en el ambiente internacional. En 1977 se produce de nuevo la crisis de divisas extranjeras en Corea. Consciente de estos cambios, se decide lanzar un nuevo enfoque. Primero, fomento de la cultura tradicional para renovar la identidad nacional. Segundo, promover el comercio directo entre los sectores urbanos y rurales para revitalizar comercio. Tercero, restaurar los valores de ética moral y de los servicios de los voluntarios para el bien común. Cuarto, intensificar la educación para los funcionarios públicos superiores, los directivos de empresas, de público en general. La educación conduce a lo que persigue el espíritu de la formación de líderes Semaol. Resultado, la renta per capita de 4.934 sobrepasa por fin el marco de 10.000 dólares en 1996. Esta etapa se caracteriza por desarrollo de la capacidad autónoma e independiente. Alentar la competitividad en la esfera global. Reformar la actitud de ciudadanos para crear un ambiente social sano y limpio capaz de superar la crisis económica. Ahora llegamos a la conclusión. Corea, subida en la extrema pobreza en los años 50, fue receptor de ayuda externa, pero se convierte ahora en un país que ofrece ayuda a países en necesidad. De una economía más pobre del mundo, se llegó a ser una economía avanzada, formando parte de los 20 países más ricos del mundo. Todo fue posible gracias a la firme y aceptada voluntad del gobernante para sacar adelante la nación en un estado miserable. Se empeñaba en crear una sociedad justa en lugar de una sociedad benéfica. La sociedad justa tiene la ventaja de que se anima a la gente a que sea más productiva y más competitiva. Fue lanzado este movimiento por el entonces presidente Park Chung-hee a fin de infundir un nuevo espíritu de innovación sobre todo para la gente de zonas rurales y pesqueras. Para que de este modo se intentaba reducir la diferencia de nivel de vida entre las zonas urbanas e industriales y rurales. Esta experiencia es para ser compartida con los países que aspiran a superar sus problemas económicos. Muchas gracias por su atención. Gracias.